Rafael Guerrero está en medio del peligro más grande que periodista alguno se haya visto anteriormente. Miren, los periodistas aquí tienen un sistema, ahí es, los que critican al poder, ¿no? Critican al poder, critican las acciones del partido de gobierno, pero le bajan un do a la oposición. Por eso es que ustedes veían antes, por ejemplo, con Nuria, cuando Nuria hacía sus críticas al poder, de que el oficialismo la acusaba de ser una emisaria de la oposición, porque solamente nos critican a nosotros. Obviamente cuando se cambiaban las cosas, entonces era al revés. Los que decían que ella era partidaria de la oposición, entonces decían todo lo contrario. Y era una de las cosas que mantenía la credibilidad de Nuria, y de Nuria y de Alicia. Que eso obviamente ya cambió ahora en el 2020. Pero Rafael Guerrero, que es un comunicador de estos medios alternativos, critica las acciones del poder, pero también critica de la misma forma a la oposición. Si ustedes se fijan, los periodistas de estos medios también no hacen eso. O sea, tienen la tendencia de los periodistas de los medios tradicionales. Se enfocan en criticar al poder, pero a la oposición no les da tan duro. Recuerdan, por ejemplo, el fenómeno de Somos Pueblos, en el año 2020. Se enfocó a criticar al poder, ¿no? Tanto así, que la oposición en el PLD en ese entonces, lo tildaban de que estaban trabajando para el PRM. Ustedes pueden decir lo que ustedes quieran de Somos Pueblos, pero eso se demostró que no era así ahora, ¿no? Pero fíjense, o sea, la estrategia era lo mismo. Pero encontramos muy pocos periodistas de estos medios alternativos como Rafael Guerrero, que es que tanto a la oposición como al oficialismo, en igual manera. Y ahora, por eso es que yo digo que Rafael Guerrero se encuentra entre medio de los peligros, porque el fallo del tribunal en su contra no vino de parte del oficialismo, vino de parte de la oposición. Vino de parte de un dirigente de la oposición como el es Guzmán Fermín. A días de unas elecciones, a días de unas elecciones, a ningún partido, tanto de la oposición como del oficialismo, le conviene enfrascarse en una situación como esta. Es decir, una demanda a un periodista. A ninguno. Y esta decisión de Guzmán Fermín, de acelerar ese proceso, que ya habíamos visto que Guzmán Fermín había dejado eso que se enfriara, pero esa decisión de Guzmán Fermín, no, yo voy a ir hasta las últimas consecuencias ahora. ¿Ustedes creen que esa decisión, él no la consultó con Leonor Fernández, líder de su partido, porque él, Guzmán Fermín, todo lo que haga, y más en esta recta final, a las elecciones, va a afectar a su partido, para bien o para mal. Entonces, una decisión así, tiene que ser autorizada por el líder de ese partido, Leonor Fernández. ¿Ustedes creen que esa conversación no se dio? De Guzmán Fermín con Daniel Mera, yo voy a demandarte, pana. Rafael Guerrero es una persona con mucha aceptación y influencia en la opinión pública. Obviamente, eso sabía que iba a afectar a la Fuerza del Pueblo de una u otra manera. Porque es un dirigente de la Fuerza del Pueblo que está demandando un periodista, por difamación. ¿Y tú dices cómo que lo va a afectar? ¿Cómo que lo ha afectado tú dices? La imagen electoral. Todo va a afectar en esta recta final, la imagen electoral de lo que hagan los dirigentes de los partidos. Todo, y eso lo afecta. Entonces, ¿por qué podían dejar eso para después de las elecciones? Guzmán Fermín podía dejar eso perfectamente para después de las elecciones. Porque eso resta... Es que tú no entiendes que eso no es de ahora. Ese pleito de ellos... Yo lo sé que de hace mucho, pero eso se había enfriado, Mario. Eso se había enfriado. ¿Pero eso cómo lo lleva la Suprema Corte? ¿Eso no es una decisión de...? No, eso lo activan los abogados. Eso lo activan los abogados porque eso se va enfriando. No van a audiencia. Fermín fue... Hay muchas audiencias que no fue Guerrero, pero también audiencias que no fueron los representantes de Guzmán Fermín. Eso porque estamos en elecciones. Ahora, ¿qué pasó que eso cambió de repente? Y le dieron con todo a eso. No, yo entiendo que tomando lo que tú dices del criterio de oportunidad, yo aquí estoy especulando, analizando yo la situación. Guerrero no es tonto. Él sabe que eso es así. Él sabe que él es un comunicador. Cualquier situación en contra de un comunicador afecta electoralmente. Bueno, es propicio para mí, él, que estratégicamente había dilatado el proceso, darle seguimiento ahora, para que ahora se cuaje una resolución que me convenga. Porque él va a tener el hándicap de que le va a perjudicar electoralmente. Le va a aprovecharme ahora y yo darle continuo al proceso y lo activa. Pensando que, por la situación que tú bien detalles ahora, Guzmán Fermín pudiera, ¿verdad? Bueno, vamos con una disculpa, no bajemos esto aquí. Vamos a ir a un acuerdo. ¿No es que tú me entiendes? Un acuerdo que no implique, quizá, y es lo que más busca un comunicador, que el comunicador tenga que retractarse públicamente de lo que dijo. Muy bien, la información que yo tengo aquí no fue así, fue exactamente al revés. Fue el demandante quien aceleró las cosas. Y esto, ¿qué significa, señores? Al final, al final, esa condena al que beneficia es a Luis Abinader. ¿Por qué? Porque Luis Abinader tiene como una piedrecita en el zapato con Rafael Guerrero. Porque Rafael Guerrero, y lo hemos dicho aquí, es el único que ha estado dándole seguimiento al caso de la ex-cónsul de Valencia. Que ya ustedes sabrán todos los vínculos que hay con el presidente de la república. Es un caso internacional que aquí en la República Dominicana se ha manejado, como usted no se imagina, todos los medios tradicionales se han hecho autocensura. No solamente los medios tradicionales, los medios alternativos, porque repito, es solamente Guerrero quien está llevando ese caso. Guerrero que incluso se costió su pasaje para ir a España a entrevistar al testigo estrella de este caso. Y vimos también cómo todo este escándalo, por Guerrero, se destapó la actitud y cómo manejó esto Alicia Ortega, que es una de las cosas que más ha afectado la credibilidad de Alicia Ortega. Que hoy muy bien todos sospechamos que es simpatizante con el poder. Entonces, fíjense los frentes que se ha abierto este hombre Rafael Guerrero. Cuando tenemos al presidente de la república arriba en las supuestas encuestas, pero también, ¿quién es el segundo que está en las encuestas? Es Lionel Fernández. Y Guerrero está en medio de estos dos poderes. Creo que ningún otro periodista anteriormente se había visto de esta forma. A Rafael Guerrero, señores, a Rafael Guerrero lo intentaron secuestrar. Lo intentaron secuestrar. Y cuando pueden detener a uno de los que lo está dando perseguimiento a Rafael Guerrero, resulta que es un policía. Y es un policía que se identifica. Yo soy policía. Y yo decía que lo más fácil en ese momento era para ese policía decir, no, pero... No, él pensó que yo lo estaba persiguiendo, pero yo sencillamente iba apurado y él se confundió y pensó que yo lo estaba persiguiendo. Eso era lo que más fácil podía decir el policía. No, el policía dice, no, comando, no vamos a hablar aquí, no vamos a dar un show aquí en la calle. Vamos a hablar en la base. Mi hermano. El mismo policía se delata y dice, sí, pero vamos a hablar de esto en la base. Que hasta el día de hoy no se sabe qué pasó, no se sabe qué hablaron en la base. Es decir, miren en el peligro que está este señor Rafael Guerrero, que luego, días antes de esa persecución, entonces Rafael Guerrero, ¿a quién se pone a entrevistar? Antonio Carbone. Antonio Carbone, que es un individuo que sale de la cárcel y lo primero que hace es ir a la Procuraduría de la República con un viaje de documento y decir, señores, yo vengo aquí para que Danilo Medina, ya se ha abierto otro frente, Danilo Medina, Sergio Moya, diputado del PRM, me devuelvan mi dinero que son más de 580 millones de dólares. Y ya ustedes ven cómo Carbone ha estado haciendo un media tour y el primero que lo entrevista es Guerrero. A los dos días intentan secuestrar a Rafael Guerrero. Y yo voy más lejos en el asunto de Guzmán Fermín y Luis Abinader y Leonel Fernández. Yo he dicho aquí que Leonel Fernández está concentrado solamente en una cosa y es hacer ganar a su hijo. Hacer ganar a su hijo. Ha logrado el apoyo de los Bichini porque lo logró. Vimos el mandato de la Iglesia Católica diciendo, por primera vez tan frontal, diciendo, voten por Omar Fernández. ¿Y quién es el gran mecena de la Iglesia Católica en el país? Por encima del Estado. Los Bichini. Porque hace décadas estaba el primer mecena de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dijo oficialmente o llamó a que se fraccionen el voto. Edwin Cruz, por primera vez la Iglesia Católica dice oficialmente, voten por los candidatos pro vida, pero lo pudo haber dejado hasta ahí, ¿verdad? Pero no, puso nombre. Omar Fernández aquí en el Distrito Nacional y Cristina Lizardo en la provincia de Santo Domingo. Ambos de la Alianza. Pero nada más no fue ahí. Mencionó muchos PRM también. Mencionó así que mencionó la que está vinculada. Diputada, claro. Diputada. Diputada. Fue un listado que preparó como siempre prepara la Iglesia. Eso no es verdad que eso es de ahora. Siempre prepara la Iglesia y siempre baja su línea. La diferencia es que ahora se filtró. Y lo dijo el... Se filtró. Eso no se filtró, eso se anunció oficialmente. No, se anunció que se iba a mandar como se manda siempre. Lo que pasa es que el que no tenían listo era el borrador, no era el oficial. Estaban todavía revisando alguna cosa. Y ese se filtró. Y en ese que se filtró, que llegó a los medios, salen los nombres como el de Omar. Inclusive, como fue una filtración y no algo oficial de la Iglesia. Por eso que tú ves a Vinicito Castillo diciendo ¡Es una mentira! O brincando, porque él entendía que como él es más de derecha, en la capital, se supone, y como él había recibido en otra ocasión el apoyo de la Iglesia, debió ser él y no Omar. Y ahí salmó el pan de morro. Muy bien. Demuéstrame, por favor, demuéstrame otro documento donde la Iglesia Católica, así con nombre, voten por fulano de tal y voten por fulano de tal. Demuéstrame lo que ha sido, que en alguna ocasión ha sido oficial. Y de esa forma. Tú me lo demuestras y yo, ok. Ahora, lo que quiero significar con esto es que Leónel Fernández está concentrado en la candidatura de su hijo. Él, y yo lo he dicho aquí, pactó con Abinader. Él no va a hacer más de lo que pueda hacer en las elecciones. Ya. Bueno, si lo ganan, bueno, un milagro, bueno, mejor para él, pero ya él sabe que los números no le dan. Él lo sabe. Entonces, esto, y lo vimos en el debate, no es, no es el Leónel Fernández que hemos estado acostumbrados a ver en oposición con las ganas de ganar. Leónel Fernández sacó un 5% en el 2020 y como se comportó en campaña, fue mucho más aguerrido ahora que tiene supuestamente sobre un 20, 25%. Lo vimos en el debate, casi bajo, como secuestrado, como que lo tenían apuntando con una pistola. Cuidado con lo que dices. Lo vimos. Entonces, una decisión de un miembro de su partido de mandar a un periodista tendencia en estos días no iba a favorecer a ningún partido. Y para mí eso fue otro de los favores que Abinader le pide a Leónel Fernández. Oye, este tipo, una piedra en el zapato, me al favor. Hay que estar pendiente de Rafael Guerrero. Bueno, yo quiero enfocarme en una entrevista que le hizo Tomás Castro al mismo Rafael Guerrero, donde ellos hablaron de la trayectoria de Guillermo Guzmán Fermín, de Rafael Guillermo Guzmán Fermín al frente de la Policía Nacional y otra serie de cosas, inclusive temas judiciales que supuestamente se mandaron a archivar. Eso lo abordó ampliamente Tomás Castro. Pero Tomás Castro dijo algo que a mí me llamó mucho la atención y creo que hasta le presentó una suerte de contrapunto a la trayectoria o al modo de trabajo que tiene Rafael Guerrero que enfoca mucho de sus esfuerzos en generales, cosa que es peligrosa, bien lo sabemos en República Dominicana. Enfrentación general. Aquí es multiplicado por mil. Exactamente, aquí es multiplicado por mil y eso yo lo reconozco muchísimo a Rafael Guerrero. Pero él dice los responsables de esto son los políticos. O sea, en cierto modo le dijo mira, está bien tu trabajo, pero los responsables de esto son los políticos. Porque quien le dio esa quiescencia, quien le dio ese crecimiento a Rafael Guillermo Guzmán Fermín fue Lionel Fernández. ¿Tú entiendes? O sea, él dice, no, el problema son neurálgicamente son los políticos. Y yo creo que cuando vemos casos de corrupción, cuando vemos cosas así, de esos personajes que muchas veces pueden representar segunda línea y que impactan muchísimo. No, no, no olvidemos señores, los políticos son en gran medida los responsables de eso. Y yo creo que ahí sí hay que reflexionar al respecto. Político, pero también empresario, porque la corrupción no es verdad y lo malo manejo no es nada más un tema de lo político. También hay empresario. En lo que respecta a los Rafael Guerrero sí me preocupa muchísimo, señores, y yo lo he dicho en más de una ocasión, cuando se condena Rafael Guerrero yo entiendo que los que estamos en estos medios debemos solidarizarnos y vernos en ese espejo. Porque vienen tiempos difíciles para estos lares. Vienen tiempos muy difíciles. Por ahí hay una ley 1-24 que está campante como Johnny Walker, valga la mención. Y además de eso tenemos la ley Mordaza encabezada por una comisión de gente que antes se oponía a ella y que supuestamente son de medios de comunicación que están a favor de la libre expresión. Y yo digo supuestamente porque mira cómo celebraron los medios establecidos esa condena a Rafael Guerrero. Ellos no ven a nosotros como el enemigo. Vamos a estar claros con esa vaina. Los celebraron en todos los medios de comunicación. En todos los medios de comunicación. Y yo vi muchísimo también analistas y periodistas celebrando eso que pasó con Rafael Guerrero. ¿Del secuestro? Claro que sí. ¿Del secuestro o de la condena? No, no, no. No, el secuestro no. La condena. De la condena. En la condena que estoy. Celebrando la condena. Incluso se lo dije aquí a ustedes como N Digital el medio de Nuria Piera dando la información se burló de él. Y eso fue y es una línea y eso lo baja ella a sus periodistas ponlo así di eso. Tú sabes Edwin y Maracayo que viendo ahora lo que está pasando con Rafael Guerrero uno obligatoriamente tiene que pensar en una confabulación de Estado en contra de Rafael y esa confabulación que pareciera que hay en torno a la situación con Rafael Guerrero nada tiene que ver exclusivamente con la forma en que él hace su trabajo de comunicación y tiene más que ver con los con intereses que él ha tocado en momentos puntuales. ¿Por qué? Porque esto que está pasando con él miren como él tiene un pleito una discusión con un exmilitar con mucho poder militar ¿verdad? Un exjefe y repentinamente ¿verdad? Personal de esa misma rama son los que hacen el atentado ¿verdad? El supuesto atentado. Ahora bien yo lo que digo es ¿por qué? ¿por qué? Ante una situación así el Ministerio Público no ha tomado cartas en el asunto de principalía porque vamos a estar claros se supone que somos todos iguales ante la ley ¿verdad? Pero hay unas personas que son más iguales que otras y yo lo digo en el sentido de que Rafael Guerrero como figura pública yo no te digo que tiene que tener un trato especial él sino la situación de él tiene que tener un trato especial porque no es lo mismo que una persona particular por un conflicto particular ¿no? se ve envuelto en una situación criminal que alguien quiere hacerle un daño a que un comunicador que ha denunciado tantas cosas que ha recibido tantas amenazas en el momento puntual que tiene un conflicto con una persona de poder se aparezca de repente y lo vayan a desaparecer como aquí estuviéramos en la guerra fría ¿verdad? o como aquí estuviéramos en una dictadura ay se están hablando de disparate no me gusta desaparezcan literal o sea eso debe ser preocupante porque es un problema de estado un problema de estado que no es que trasciende es mi punto de vista trasciende a Rafael Guerrero es con él pero lo trasciende a él porque es una situación que si eso le pasa a él que no te puede pasar a ti que no me puede pasar a mí que no le puede pasar a la señora de ahí abajo del frente de la calle que el general X cogió un pique con ella porque ya se parqueó frente a su casa eso no trasciende a fulana se desapareció ¿cuántos desaparecidos hay que no son tan conocidos como Rafael que son producto de un pique de un poderoso entonces cuando trasciende una situación así y ustedes ven que las autoridades hacen mutis un mutis extraño un mutis cómplice eso es lo que yo entiendo que debemos atacar porque eso nos dice a nosotros que no vamos bien que vamos por un mal camino y que la justicia en este país ¿verdad? y las instituciones públicas funcionan a según a según y no y no es posible que todavía todavía hoy en pleno siglo XXI en 2024 para una situación tan complicada como esa tengamos nosotros que hacer presión mediática y una situación de injerencia de fuerza política ¿verdad? de cuñas de poder en contra de Rafael tenga que resolverse también con cuñas o sea que Rafael tenga tanta relevancia comunicacional que Rafael se mueva tanto y se replique en tantos medios que por esa situación se resuelve un tema de un crimen en contra de él o sea repito si se resuelve de Rafael se resuelve el problema no se resuelve el problema porque eso trasciende Rafael Rafael ahora es un faro que está poniendo el descubierto la podedrumbe que hay aquí con relación a la fuerza de poder político a la fuerza de poder militar de que cualquier persona de esos que tienen poderes todo un bote puede callar a cualquier pasa cantando de este país entonces ¿en qué libertad que vivimos? ¿en qué soberanía que tenemos? es verdad que la condición es un jodio pedazo de papel y aquí nadie puede decir nada o usted puede hablar siempre y cuando a un poderoso le dé la gana que usted hable o sea yo puedo no estar de acuerdo con muchos planteamientos de Rafael Guerrero que no estoy de acuerdo con muchos planteamientos que él aborda ahora eso que está pasando con él no es correcto y nosotros no los medios de comunicación únicamente sino la ciudadanía en general debe estar atenta atenta porque mañana a Rafael Guerrero se le parte un dedo miñique y de ahí le cangrena yo no lo voy a creer yo no lo voy a creer si se cae mañana en una escalera y le pasa algo yo no lo voy a creer y el primero que debería aquí lo voy a hacer enfático con eso responsablemente yo el primero que debería ahora estar preocupado por la integridad de Rafael Guerrero es el propio Guzmán Fermín es el primero porque todo el mundo va a mirar para allá si le pasa algo a Rafael Guerrero tú me entiendes todo el mundo va a mirar para allá y el primero que debe estar preocupado por la seguridad física la integridad física de Rafael Guerrero es él por eso por eso es su disposición míreme yo te lo demandé por difamación el problema con usted es ideológico de moral pero no tiene que ver nada con eso yo fui jefe de la policía pero yo me desligo de eso y él debería velar por que Rafael Guerrero ¿verdad? esté garantizado su seguridad física vamos a ver ¿por qué por qué Guzmán Fermín no demanda por ejemplo acento que es un medio tradicional ¿ustedes recuerdan cuando Guzmán Fermín sacó el video que dijo que le retiraron la escolta que al presidente le retiraron la escolta ¿ustedes recuerdan eso? al otro día acento hace un reportaje de Guzmán Fermín recordándonos ¿quién es Guzmán Fermín? y ahí pone todo la impronta que todos sabemos el asunto del cirujano el asunto de los intercambios de disparos el índice de personas fallecidas por manos de la policía que creció increíblemente en la gestión de Guzmán Fermín y empieza a hacer ese puntual ese background de Guzmán Fermín pero también dice también dice que Guzmán Fermín no puede pisar suelo estadounidense miren lo grave que es lo grave que es que un ex jefe de la policía no pueda viajar a Estados Unidos y detalle acento nosotros tenemos una fuente de la embajada que le dio las razones por a Guzmán Fermín de por qué no puede pisar su vuelo norte estadounidense y una de las razones es por vínculos con actos delictivos lo dice el periódico eso eso es una calumnia no es una calumnia para Guzmán Fermín eso para mí eso es peor ¿verdad? que lo que hizo Rafael Guerrero que fue presentar un video de César que solía abusar y mostrar un testimonio de César como acusaba a Fermín periódico acento dice tenemos una fuente que nos dijo que una de las razones por la cual la embajada no le da la visa a Guzmán Fermín es por actos involucramiento en actos delictivos y ahí empieza acento a recordar la relación que se pudo comprobar según acento que tenía Guzmán Fermín con Arturo del Tiempo la relación comercial que tenía Guzmán Fermín con Arturo del Tiempo que fue una información que le llegó al Clarín de mano de un reportaje de un testimonio de la de la novia del hijo de Antonio del Tiempo que dijo que sí que ellos tenían una relación comercial aparte de la amistad estamos hablando del tiempo que fue ya declarado un narcotraficante imagínense un narcotraficante teniendo relaciones comerciales con el jefe de la policía esto es otra calumnia para Guzmán Fermín digo otra calumnia porque Guzmán Fermín nunca nunca fue a juicio por eso ni nada y él puede decir perfectamente que es una calumnia pero él nunca se detuvo a demandar a esos medios para limpiar su reputación y de Guzmán Fermín se han dicho muchísimas cosas y Guzmán Fermín nunca ha accionado en contra de eso ahora acciona contra Rafael Guerrero ahora en este momento ¿por qué? ¿por qué? y es lo que yo digo ¿por qué? ¿por qué? Rafael Guerrero tiene dos enemigos en común y está en medio de esos dos enemigos en común y mira que el mismo gobierno lo lo está protegiendo porque él tiene escoltas Rafael Guerrero eso eso es es un bulto mi hermano sí sí yo lo sé yo sé que es un bulto pero estoy diciendo que mira cómo es que funciona ¿no? te protejo pero también te jodo es una es una es una locura es una locura esta vaina esta es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz suscríbanse activen campanita y denle a me gusta para seguir creciendo ¿qué tal? no te protejo bien 想 ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal?